capítulo 32 lugares oscuros los lugares oscuros de la tierra se han convertido en guaridas de violencia arrastrándose agotados tras un rústico carro sobre un camino más rústico aún tom y sus compañeros seguían su marcha en el carro estaba sentado simón le gris y las dos mujeres todavía encadenadas juntas estaban almacenadas con el equipaje en la parte de atrás todo el grupo se dirigía a la plantación de le gris que estaba bastante lejos era una carretera agreste y descuidada que se retorcía primero entre monótonas pinadas donde silbaba melancólicamente el viento y luego entre calzadas de troncos a través de largas ciénagas con lúgubres y preses que se alzaban desde el suelo blando y viscoso y de los que colgaban largas coronas de musgo fúnebre mientras se deslizaba de vez en cuando la forma odiosa de una serpiente de agua entre los tocones rotos y las ramas destrozadas que yacían aquí y allá pudriéndose en el agua este camino le parece bastante desconsolado al forastero que con el bolsillo repleto y un caballo bien dotado lo huella en solitario para realizar algún recado pero más triste y melancólico le parece a un hombre cautivo a quien cada paso aleja más de todo lo que puede querer y anhelar un hombre esto es lo que hubiera pensado quien viese la expresión hundida y desalentada de aquellos rostros oscuros el cansancio nostálgico y paciente con el que aquellos tristes ojos se posaban sobre los objetos que iban pasando uno tras otro a lo largo de su haciago viaje simón siguió adelante sin embargo con aparente satisfacción bebiendo de vez en cuando de un frasco de alcohol que guardaba en el bolsillo y vosotros dijo girándose y dándose cuenta de un vistazo de los rostros desalentados de los que iban detrás cantaba alguna canción muchachos vamos los hombres se miraron se repitió el vamos acompañado de un chasquido de látigo que tenía el amo en las manos toma empezó a cantar un himno metodista jerusalén mi feliz hogar el nombre que adoro cuando acabarán mis penas cuando vendrán tus cállate negro maldito berreo legrí es que te creías que quería oír algo de vuestro maldito metodismo vamos cantada algo vivo y alegre otro de los hombres empezó a cantar una de esas canciones sin sentido muy comunes entre los esclavos el amo me dio coger un mapache arriba muchachos arriba río hasta reventar veis la luna jo 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 chicos ro jo yo jo e o el cantante parecía inventar la canción a su propio gusto según iba cantando sin esforzarse mucho porque tuviera sentido y el resto del grupo se unía para cantar el estribillo jo 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 chicos ro jo yo jo e o cantaron con gran estrépito y esforzándose mucho para estar alegres pero ningún lamento desesperado ninguna plegaria apasionada hubiera podido contener una pena más profunda que las salvajes notas del estribillo como si el pobre corazón mudo bajo amenaza y encarcelado se refugiase en el santuario inarticulado de la música encontrando en ella un lenguaje con el que susurrar su plegaria a dios su canción encerraba una plegaria que simon no podía escuchar él solo oía a unos muchachos cantando estrepitosamente y eso lo satisfizo pues conseguía mantenerlos contentos bien querida mía dijo volviéndose hacia emeline y poniendo la mano sobre su hombro casi estamos en casa cuando le gritaba y bramaba emeline se aterrorizaba pero cuando le ponía la mano encima y le hablaba como en esta ocasión sentía que preferiría que la golpeas la expresión de sus ojos la llenaba de repugnancia y le ponía los pelos de punta involuntariamente se acercó más a la mulata como si fuese su madre nunca has llevado pendientes dijo él cogiendo su pequeña oreja entre sus rudos dedos no amo dijo emeline temblando y mirando hacia abajo bien pues yo te daré un par cuando lleguemos a casa si te portas bien no te asustes así no pienso hacerte trabajar mucho te lo pasarás en grande conmigo vivirás como una señora solo tienes que portarte bien alegría había bebido tanto que le daba por ser muy magnánimo y en estos momentos más o menos la valla de su plantación se alzó ante sus ojos la hacienda había pertenecido anteriormente a un caballero rico y de buen gusto que había puesto mucho cuidado en la disposición de su propiedad al morir insolvente le grila compró a muy buen precio y la utilizaba como todo lo demás sólo como un instrumento para ganar dinero el lugar tenía esa apariencia ajada y abandonada que siempre produce la evidencia de que los cuidados del antiguo amo andado paso a la decadencia total lo que había sido un césped bien cuidado delante de la casa salpicado aquí y allí de arbustos ornamentales ahora estaba cubierto de una hierba desaliñada y enmarañada con postes para atar los caballos clavados por doquier rodeados de zonas pisoteadas y sin hierba con cubos rotos mazorcas de maíz y otros desechos esparcidos alrededor en algunos puntos algún jazmino madre selva enmohecido colgaba desordenado de un tiesto ornamental que había sido apartado para utilizarlo como poste de caballos lo que antaño había sido un huerto estaba ahora cubierto de malas hierbas a través de las cuales asomaba la cabeza de vez en cuando alguna flor exótica el antiguo invernadero estaba sin cortinas y en los desvencijados estantes quedaban algunas macetas secas y abandonadas con cañas clavadas en ellas y unas hojas marchitas que atestiguaban que habían sido plantas alguna vez el carro subió por un camino de gravilla y maleza bajo una avenida de nobles árboles del paraíso cuyas gráciles formas y frondosas hojas parecían ser las únicas cosas que el abandono no podía arredrar ni alterar como espíritus nobles tan profundamente arraigados en la bondad que prosperan y se fortalecen entre el desaliento y la decadencia la casa había sido grande y hermosa estaba construida a la manera típica del sur con un ancho porche de dos alturas rodeando toda la casa al que daban todas las puertas que comunicaban con el exterior soportado en la parte inferior por unos pilares de ladrillo pero ahora parecía desolada e incómoda algunas ventanas estaban tapadas con tablas otras tenían lunas rotas y contraventanas que colgaban de una sola bisagra todo testimoniaba un absoluto abandono y despreocupación trozos de tabla baja viejos barriles y cajas podridas adornaban el suelo en todas direcciones y tres o cuatro perros de aspecto feroz advertidos por el sonido de las ruedas del carro salieron a la carrera y sólo con grandes esfuerzos los sirvientes andrajosos que salieron tras ellos consiguieron que no atacaran a tom y sus compañeros veis lo que os espera dijo legrí acariciando a los perros con torva satisfacción volviéndose hacia tom y sus compañeros veis lo que os espera si intentáis escaparos estos perros han sido entrenados para cazar a los negros y lo mismo les daría zamparse a uno de vosotros que su comida habitual así que a ver si andáis con cuidado qué tal sambo dijo a un tipo harapiento con un sombrero sin ala que le prestaba serviles atenciones cómo van las cosas de primera amo quimbo dijo alegría a otro que hacía grandes aspavientos para atraer su atención has hecho lo que te dije ya lo creo que sí estos dos hombres negros eran los braceros más importantes de la plantación legrí les había instruido tan sistemáticamente en barbarie y brutalidad como sus dogos y tras largo tiempo dedicados a la práctica de la dureza y la crueldad había conseguido que sus naturalezas alcanzarán más o menos la misma gama de capacidades que ellos se suele considerar y es un hecho que se utiliza para vilipendiar el carácter de su raza que los capataces negros siempre son más tiránicos y crueles que los blancos sólo significa que la mente de los negros ha sido más degradada que la de los blancos no es más cierto de esta raza que de cualquier raza oprimida del mundo el esclavo siempre es un tirano si se le brinda la ocasión legrí como alguno de los potentados de los que leemos en los libros de historia gobernaba su plantación con una especie de división de fuerzas sambo y quimbo se odiaban cordialmente el uno al otro y todos y cada uno de los braceros de la plantación los odiaban cordialmente a ambos por lo que jugando a enfrentar a estas fuerzas entre sí era casi seguro que una de las tres le informaría de todo lo que ocurría en el lugar nadie puede vivir sin ninguna relación humana por lo que alegría animaba a sus dos satélites negros a que lo trataran con una especie de vulgar campechanería la cual sin embargo podía causarle problemas a alguno de ellos en cualquier momento ya que cada uno estaba siempre dispuesto a la mínima provocación y a la más leve señal del amo a vengarse de su rival al verlos ahí de pie junto a alegría parecían una buena ilustración del hecho de que los hombres brutales son incluso más rastreros que los animales sus burdas y pesadas facciones oscuras sus grandes ojos mirándose el uno al otro con envidia su entonación bárbara gutural y medio salvaje sus prendas harapientas ondulando al viento todo estaba en perfecta armonía con la naturaleza malsana y vil de todo lo que había en aquel lugar eh tú sambo dijo le gris lleva a estos muchachos a los barracones y aquí tienes a una muchacha que te he traído a ti dijo separando la mulata de emeline y empujándola hacia él ya sabes que prometí traerte a una la mujer se sobresaltó y retrocediendo dijo de pronto ay amo he dejado a mi viejo en nueva orleans y que no te hará falta otro aquí no me contestes ahora beat dijo le gris alzando el látigo ven damita dijo a emeline entra tú aquí conmigo durante un instante se vio un rostro oscuro y desencajado mirar por una ventana de la casa al abrir le gris la puerta una voz femenina dijo algo con un tono acelerado e imperioso tom que miraba con ansioso interés a emelme mientras entraba se dio cuenta y oyó como contestaba alegría irado cállate haré lo que me plazca digas tú lo que digas tom no oyó más porque tuvo que seguir a sambo a los barracones era una especie de calle de burdas chabolas puestas en fila en una parte de la plantación alejada de la casa tenían un aspecto abandonado brutal y desolado a tom se le cayó el alma cuando los vio se había estado consolando con la idea de una casita que aunque rudimentaria pudiera dejar aseada y tranquila y donde pudiera tener una repisa en la que poner su biblia y un lugar donde estar solo después de las horas del trabajo se asomó a varios eran simples cáscaras desnudas sin muebles de ninguna clase solo un montón de paja sucísima extendida de cualquier manera sobre el suelo que no era más que la tierra endurecida por las pisadas de innumerables pies ¿cuál de estos es para mí? preguntó dócilmente a sambo no lo sé ¿te puedes meter aquí? supongo dijo sambo supongo que cabe otro ya hay un buen montón de negros en cada uno desde luego no sé dónde voy a meter a más a última hora de la tarde los cansados ocupantes de los barracones regresaron en tropel hombres y mujeres con ropas sucias y andrajosas malhumorados e incómodos y nada dispuestos a dar la bienvenida a los recién llegados la pequeña aldea resonaba con ruidos poco acogedores voces roncas y guturales discutiendo ante los molinillos manuales donde tenían que convertir en harina el trozo de duro maíz para hacer la torta que sería su única cena desde la primera luz de la aurora habían estado en los campos obligados a trabajar por los implacables látigos de los capataces porque era el punto álgido de la temporada y no ahorraban medios para sacarle a cada uno todo lo que era capaz de dar lo cierto es dice el despreocupado holgazán que recoger algodón no es un trabajo duro no lo es y tampoco pasa nada si te cae una gota de agua sobre la cabeza sin embargo la peor tortura de la inquisición consiste en dejar caer gota tras gota con invariable sucesión sobre el mismo punto y el trabajo aunque no sea difícil en sí se hace duro cuando te obligan a realizarlo hora tras hora con una monotonía sin tregua sin siquiera la conciencia de libre albedrío para aliviar el tedio tom buscó en vano entre la cuadrilla que llegaba a unas caras amigables sólo vio a hombres oscos ceñudos y embrutecidos y a mujeres endebles y decaídas o mujeres que no eran mujeres pues las fuertes apartaban a las débiles vio el salvaje egoísmo ilimitado de seres humanos de los que no se esperaban ni exigían ningún bien y quienes al ser tratados en todos los aspectos como animales habían caído tan cerca del nivel de los animales como es posible en un ser humano el sonido de los molinillos se oyó hasta muy avanzada la noche porque eran pocos para el número de usuarios y los más agotados y débiles eran apartados por los más fuertes y eran los últimos en cenar eh, tú dijo Sambo acercándose a la mujer mulata y tirando una bolsa de maíz en el suelo delante de ella ¿cómo demonios te llamas? Lucy dijo la mujer bien, Lucy, eres mi mujer ahora ve a moler este maíz y hazme la cena, ¿me oyes? yo no soy tu mujer y no pienso serlo dijo la mujer con un súbito arranque de valor, producto de su desesperación marchit te pegaré una paliza si no dijo Sambo, levantando el pie amenazador me puedes matar si quieres cuanto antes, mejor ojalá estuviera muerta dijo ella oye, Sambo, si les consientes a los braceros se lo contaré al amo dijo Kimbo, que estaba ocupado en el molinillo de donde había echado a dos o tres mujeres fatigadas que esperaban para moler el maíz y yo le diré que tú no dejas que las mujeres se acerquen al molinillo asqueroso negrazo dijo Sambo ocúpate de tu propia fila Tom estaba hambriento después del día viajando y casi desmayado por falta de comida eh, tú dijo Kimbo, tirando al suelo una cruda bolsa que contenía una pizca de maíz toma, negro, coge eso, no te va a tocar más esta semana Tom esperó hasta tarde para coger un sitio en los molinillos entonces, conmovido por el avanzado agotamiento de dos mujeres que vio intentar moler su maíz allí lo molió por ellas juntó los rescoldos agonizantes del fuego donde muchos ya habían cocinado sus tortas y se puso a preparar su propia cena era algo nuevo en el lugar una obra de caridad y, aunque era muy poca cosa despertó una respuesta en el corazón de las mujeres una expresión de bondad femenina les transformó los rostros endurecidos le mezclaron la torta a ellas y se la asaron y Tom se sentó junto a la luz de la lumbre y sacó su biblia pues necesitaba consuelo ¿qué es eso? preguntó una de las mujeres una biblia dijo Tom santo Dios no he visto una desde que estuve en Kentucky ¿te criaste en Kentucky? preguntó Tom sí, y me educaron bien nunca pensé que acabaría así dijo la mujer con un suspiro ¿pero qué es ese libro, de todas formas? preguntó la otra mujer pues es una biblia vaya por Dios ¿y qué es? preguntó la mujer no me digas que nunca has oído hablar de ella la otra mujer yo oía a mi ama leerla a veces en Kentucky pero, señor, aquí no oímos más que gritos y palabrotas lee un poco de todas formas dijo la primera mujer con curiosidad al ver cómo la estudiaba Tom tom leyó venid a mí todos vosotros que trabajáis y lleváis una pesada carga y yo os daré descanso esas sí son buenas palabras dijo la mujer ¿quién las dice? el señor dijo Tom ojalá supiera dónde encontrarlo dijo la mujer pues iría allí tengo la sensación de que nunca más descansaré me duelen las carnes y tiemblo todo el día y Sam bonó para degritarme por no recoger más deprisa y luego es casi la medianoche antes de que pueda cenar y luego parece que acabo de darme la vuelta y cerrar los ojos cuando oigo sonar la corneta para levantarme y otra vez es por la mañana si supiera dónde está el señor se lo contaría está aquí está en todas partes dijo Tom cielos no me vas a hacer creer eso sé que el señor no está aquí dijo la mujer no sirve para nada hablar sin embargo me voy a tumbar y dormir mientras puedo las mujeres se fueron a sus barracones y Tom se quedó solo junto al fuego agonizante que le teñía el rostro con llamitas rojas la bella luna plateada se alzó en el cielo púrpura y miraba tranquila y silenciosa tal como Dios mira los escenarios de miseria y opresión miró tranquila al hombre negro sentado allí con los brazos cruzados y la biblia apoyada en sus rodillas está Dios aquí hay como es posible que un corazón ignorante mantenga su fe inamovible ante el desorden más absoluto y la injusticia descarada y sin repulsa una fiera batalla se libró dentro de ese sencillo corazón el sentido abrumador de injusticia la premonición de toda una vida de futuras desgracias el naufragio de todas las esperanzas pasadas flotando a la vista del alma como los cadáveres de mujer hijos y amigos se presentan a la deriva sobre las oscuras olas ante la cara del marinero medio ahogado hay era fácil creer aquí y mantener firme aquella gran consigna de la fe cristiana Dios existe y recompensa a los que lo buscan con diligencia Tom se levantó desconsolado y se metió a trompicones en el barracón que le habían asignado muchos cuerpos dormidos yacían ya esparcidos por el suelo y el aire fétido casi lo ahuyentó pero el rocío nocturno refrescaba y estaba cansado por lo que se envolvió en una manta raída su única ropa de cama se tumbó sobre la paja y se quedó dormido en sueños una suave voz sonó en sus oídos se hallaba sentado en el musgoso banco del jardín junto al lago panchertrán y eva con sus serios ojos dirigidos a la biblia le leía las siguientes palabras cuando pases por las aguas yo estaré contigo y los ríos no te desbordarán cuando andes por el fuego no te quemarás ni las llamas prenderán en ti porque soy el señor tu dios el sagrado dios de israel tu salvador poco a poco las palabras se deshicieron y se desvanecieron como una música divina la niña levantó los ojos profundos y los dirigió amorosamente a él y parecieron emanar de ellos rayos de luz y consuelo que le llegaron hasta el corazón y como flotando en la música ella pareció elevarse con relucientes alas de las que caía una lluvia de estrellas doradas y desapareció tom despertó había sido un sueño digamos que sí pero quién puede decir que dios no permitiría a ese joven espíritu del bien que luchó en vida por consolar y reconfortar a los oprimidos cumplir este cometido después de la muerte es un pensamiento hermoso que sobre nuestras cabezas vuelan con alas de ángel los espíritus de los muertos